Con el fondo de Luis Miguel Me nombran un príncipe del manicomio Tentando ver al demonio en la borra del café Por eso amor te pido No me olvides Por eso amor te pido No me olvides Siempre creímos Que lo cerca estaba lejos Que lo blanco del espejo Era polvo del común Activistas para un estrafalario Marionetas sin salario Manejadas al tum-tum Hoy soy héroe De un electro medicado Un coallo trastornado por la granza del doctor Por tanto tiempo abonado a este abismo Me hice guía de turismo recorriendo el palesón Por eso amor te pido No me olvides Por eso amor te pido No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides